El proyecto de innovación docente Hay que contextualizar este proyecto de innovación docente en una época de COVID, en unos estudios que normalmente se tendrían que haber hecho de manera presencial, pero que fueron imposibles de realizar de forma presencial. Se tuvieron que emigrar a un contexto online y eso siempre requiere de una serie de adaptaciones que fueron desarrolladas a partir de este proyecto de innovación docente con ese principal objetivo, mejorar la motivación, el atractivo y sobre todo el interés de esta asignatura hacia nuestros alumnos. Hay que entender cómo funciona el consumo mediático de los jóvenes, de nuestros chicos y chicas, con esas edades comprendidas entre los 18 y los 23, 24 o 25 años, unos patrones de consumo mediático que son absolutamente transmedia, es decir, que desarrollan patrones migratorios o movimientos migratorios entre diferentes plataformas, diferentes redes sociales y diferentes lenguajes mediáticos con el objetivo de buscar sus contenidos favoritos. Uno de los grandes objetivos de la asignatura era recrear esos patrones de comportamiento de consumo transmedia que tienen fuera de las aulas nuestros estudiantes, hacer exactamente lo mismo dentro de una asignatura, desarrollando múltiples contenidos en diferentes lenguajes mediáticos, en diferentes plataformas, con el propósito de llevar esos patrones, como digo, de comportamiento de consumo mediático que ellos tienen fuera del aula adentro del aula. La práctica se desarrolló a partir de un diseño transmedia con una serie de materiales que tenían como elemento fundamental la clase online realizada con BookLab. Se realizó un podcast, un podcast que fue hecho por mí, que extendía, que ampliaba los contenidos que de alguna manera veíamos en la clase online. Hicimos también una parte del contenido en formato de newsletter. Hicimos también vídeos resúmenes que no eran extensiones narrativas como tal, y sí compresiones narrativas con el propósito de resumir cada una de las unidades docentes que íbamos viendo. También realizamos una serie de dinámicas con material interactivo H5P, que también está integrado en aula virtual, y los propios alumnos, los propios estudiantes, desarrollaron una actividad de glosario colaborativo que tenían que armar, tenían que desarrollar a través de un proceso de inteligencia colectiva entre ellos, con el propósito de generar un material significativo para preparar el examen teórico de la propia asignatura. Fue un factor, como digo, muy motivador el hecho de trabajar con BookLab. De hecho, BookLab fue el instrumento y la herramienta que utilizamos más valorada por nuestros estudiantes en este desarrollo docente. Podíamos dar nuestra opinión sin la necesidad de tener que intervenir de forma individual. Entonces, de esta forma el profesor tenía mucha más información sobre lo que nosotros pensábamos y podía así adaptar los contenidos y la forma de darlos. Ellos tuvieron una experiencia que no habían tenido previamente. Hay que entender también que ellos venían del instituto, venían, era su primer año aquí en la universidad. Ellos previamente no habían tenido una dinámica educativa y un proyecto docente de esta naturaleza. Entonces, adquirieron los conocimientos de la asignatura de una manera muy eficiente, muy efectiva, muy motivadora para ellos y para ellas. Y, sobre todo, de forma no tan dura, vamos a decirlo así, o de una manera un poco más sencilla, más friendly para ellos que están acostumbrados, lógicamente, a utilizar todo tipo de pantallas más allá del carácter, ciertamente, librocentrista que tiene la educación en general, no solamente aquí en nuestro país, sino en prácticamente todos los países del mundo. El principal inconveniente fue hacerlo online. Lo que pasa es que eso se convirtió en una ventaja también, porque, precisamente, uno de los objetivos, o una de las razones, mejor dicho, para realizar esta práctica era que estábamos con las adaptaciones al modelo online por culpa del COVID. Entonces, bueno, pues el principal inconveniente se convirtió en el motivador, o se convirtió en la palanca que activó todos los desarrollos que hicimos. Está claro que hubo un desequilibrio muy fuerte entre los materiales realizados y propuestos por el profesor, en este caso por mí, y los materiales realizados por los propios estudiantes. Realmente, los estudiantes no tuvieron que hacer un podcast, no tuvieron que hacer una newsletter, todo eso era provisto por mí y realizado por mí. La única parte participativa que tenían era en el glosario colaborativo. Siempre se dice que la narrativa transmedia consiste en crear un universo narrativo, en contar una historia en diferentes plataformas, donde cada plataforma cuenta una parte de la historia, sin que haya redundancia de contenidos, haciendo expansiones narrativas. Y donde una parte, además, muy importante del propio desarrollo transmedia, son las aportaciones de los fans, de los seguidores, en el caso de las industrias culturales, el alumnado, en el caso de la educación transmedia. Tuve la oportunidad de tener información de muchos sitios, ya fuese de los vídeos, de los podcasts, o de los propios apuntes que tomaba durante las clases, que me ayudaron mucho para que la preparación del examen fuese lo más óptima posible. Esta forma de dar las clases mitigó muchísimo las dificultades de la pandemia, porque nosotros desde nuestra casa tenemos muchísima facilidad para distraernos, y esto hizo que las clases fueran mucho menos aburridas, al haber diferentes tipos de contenidos presentados de diferentes formas, en diferentes formatos. El hecho de materializar, el hecho de llevar a las aulas algo que yo ya venía pensando desde hace mucho tiempo, pero sí que venía de hacer una gran cantidad de formaciones en innovación pedagógica y en nuevos desarrollos en este sentido, y toda esa parte teórica que sí que tenía incorporada la he podido materializar, la he podido llevar a la práctica, la he podido ejecutar sobre el terreno en esta asignatura gracias a este desarrollo. ¡Gracias por ver el video!